Bueno, como les decía, cuando se concentra el poder, como pasó en Cuba, que eso es el socialismo Hola, bueno, ahora sí, ¿no? Sale perfecto, a ver Damián, sí, se cortó, se cortó el zoom hace un ratito Les decía que eso que pasa en Cuba, y bueno, se va a trasladar a escala mundial A través de estos planes hegemónicos, que son dictaduras de pensamiento único Es formuladas desde esta nueva estrategia gramsciana del marxismo cultural Y ya lo estamos viendo en nuestro país Luis Lacalle Pou anunció la construcción de una industria de hidrógeno verde en Paysandú A partir de 2024, implicará una inversión de 2.000 millones de dólares Y pico, y de 3.200 puestos de trabajo durante la obra Entonces, miremos en qué están las redes hoy Cuál es la temperatura social respecto a estos temas y respecto a todo lo que venimos planteando en el programa A los temas medulares, a lo causal, a lo institucional, a lo filosófico Que imprime estas características a los datos emergentes o los hechos sociales emergentes Desde la sociología de un gobierno, desde los hechos que se van suscitando En este caso, en este gobierno Entonces, algunos responden ¿Y el agua? ¡Ja, ja! ¿Cuánta agua utiliza esta industria? ¿Es la que se usa y se devuelve como vapor de agua? Pero ojo Y todavía tiene que atender a unos gordos vagos Que lo van a bardear Imponente este gobierno Muchas inversiones Mano de obra Acá, uno que está a favor, ¿no? Sí, se va dentro de poco Bueno Dice acá, una palabra que no voy a mencionar Hidrógeno verde para tapar lo del viejo verde Se refieren a penadez Y así sigue, ¿no? También anunció un TLC con China Bueno, en este tenor de cosas Está envuelta la opinión pública A raíz de esta demagogia Que va sustentando Con la administración del poder De sucesivos gobiernos Esta agenda global De pensamiento único De tiranía Sometiendo nuestra soberanía nacional Sometiendo nuestro Estado de Derecho Ya desmontado Ya desmantelado Concentrando poder En el Ejecutivo Que va a ser la agencia de negocios De este plan global Detrás de Dios Que Dios la trama empieza Detrás del poder ejecutivo Y los organismos internacionales Detrás Y está el Club de Bilderberg Y está El Foro Económico Mundial Y está el Foro de Davos Y están Las internas del Partido Demócrata En Estados Unidos Y están Las grandes medios de comunicación Hoy Google propone Toda una instrucción Y programas especiales Y información Sobre el LGBT En un canal cable importante A nivel mundial Como lo es Film and Arts Van a dar un ciclo De cine LGBT Las grandes industrias A nivel Este Mega nacional Las multinacionales Prácticamente todas alineadas A la LGBT Los organismos internacionales Los Estados Concentrando poder En el poder ejecutivo Concentrando atribuciones Juridicionales Como vemos en nuestro país ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? La que tiene otros principios de vida Y no es consultada ¿Qué puede hacer toda esa ciudadanía Que quiere seguir viviendo Bajo un régimen de libertades? Que quiere seguir viviendo Con la vigencia De nuestra constitución De la república ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía Que entiende Que es infinitamente superior Que nuestros estados Reconozcan El principio universal De la igualdad De la ley La isonomía jurídica Todas las personas Son iguales ante la ley No reconociéndose Otra distinción Entre ellas Sino la de los talentos O las virtudes ¿Qué pueden hacer Los habitantes de la república Que tienen derecho A ser protegidos En el goce de la vida El honor La libertad La seguridad El trabajo Y la propiedad ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer Aquellos que entienden Que se prohíbe La fundación de mayorazgos Ninguna autoridad De la república Podrá conceder título Alguno de nobleza Etcétera Pero se conceden Muchas atribuciones Muchas atribuciones De poder Y se concede Soberanía A través de tratados Inconsultos Que siquiera Revisan Si esos tratados Pervierten O contradicen Nuestra carta magna ¿Qué se puede hacer? Se cae entonces En el conventillo Del día a día Sobre esa casuística Del poder Sobre el anecdotario De los hechos políticos Todos ellos Emergente De estos puntos centrales O causales Que son Los que fundamentan La acción política Una filosofía Un pensamiento Un estilo de pensamiento Un modelo De pensamiento Eso es Lo que propone Este programa A través de Libertas Porque eso propone La más sana Tradición liberal Respetar las ideas De todos Y al prójimo Pero respetar Al prójimo En su proyecto De vida Respetando Los derechos Y por supuesto También Asumiendo obligaciones Es eso Eso costaba tanto ¿Por qué se desmontó? Es especialista Al marxismo Como en la teoría De la ventana rota De Bastiat Romper las cosas Que funcionan bien Para después decirte Que te las va a arreglar Como el chiquilín Que rompía la ventana Vamos a una pausa Y luego recibimos A nuestro columnista De los viernes El doctor Gustavo Zubia Quedate ahí